en vivo sentirás miedo con Santiago Seguvia Santiago un saludo para la raza de Daimler, ahí para el Javi, para Elías, para Chilo, para la China, para Don Inés, que andamos trabajando, y saludos para Juan y el Ángel. Órale, vamos a su vía telefónica, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Qué pasó, Rocío? Dígame. Tuve que marcar otro celular porque no entra la llamada. Oye, ¿qué está pasando, verdad? Yo te escuchaba perfectamente bien. No, de aquí no se escucha nada, tuve que cambiar de celular. De hecho, desde anoche, estábamos marcando, pero decía que ocupado, ocupado. Nada más, bueno, para mandarle saludos a mis compañeros, estamos aquí en Favorecia, que te están escuchando, tienen una semana de escucharte, yo los envié a tu programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Te voy a pasar una mía, Santiago, porque tiene unos relatos, bueno, nos dieron unas historias muy, muy interesantes. Ok. De hecho, yo le prometí hoy marcarte para que te las contara. A ver, ¿cómo se llama tu amiga, Rocío? Se llama Gaby. ¿David? Sí, Gaby. Gaby, perdón. Sí, déjame que la paso. Pásame, Gaby. Sí, buenas noches, Gaby. Sí, buenas noches, Gaby. Que tienes muchas historias que platicar, Gaby. Sí, mi amiga me estaba platicando de tu programa, yo de hecho yo nunca lo había escuchado. Ah, ok. ¿Qué sucede, Gaby? Bueno, yo tengo una historia de cuando yo estaba niña. Cuando tú estabas niña. Gaby, ¿puedo sonar un poquito más fuerte y claro, por favor, para que te escuche todo el auditorio? Ah, creo que yo tenía, yo tengo una historia de cuando yo era niña, porque yo vivía algo, algo, yo pensaba normal, pero yo lo vivía cuando era niña. Así es. ¿Cuántos años tenías, Gaby? Porque tengo 39 años. 30, pero en ese tiempo ¿cuántos años tenías? Sí, cuando vivía esto, tenía 10 años. Órale. Desde tanto que le digo que mi niña, yo también tengo relato de mi niña, o sea, yo la asocio a lo que yo viví cuando estaba de bello. Ajá. Digo que mi niña, hace como, yo estoy hablando de mi niña que tiene 8 años, que estoy hablando de hace, mi niña tenía 30 años cuando mi niña debía unos 20 hijos. Ah, ok. Que me he hecho por todo que era el padre, para ayudarme a quitárselos, porque no eran buenos, buenos. Pero me dices que a ti te pasaban cosas también de niña. Sí, a mí me pasaban cosas de niña. A ver, ¿qué era lo que te sucedía, Gaby, cuando eras niña? Mira, yo cuando era niña, yo, bueno, yo tenía a mi abuelita que era brujo, ¿se lo puede decir? ¿Era, perdón, qué? ¿Para? ¿Era qué? Bruja. ¿Era bruja? Sí, chistera o bruja. ¿Tu abuelita? Mi bisabuelita, bueno, era abuelita de mi abuelito. Órale, o sea, tu bisabuela por parte, o sea, de tu abuelito. Por parte de mi abuelita, del papá, de mi papá. Ajá. Entonces, ella era bruja, ¿y qué sucedía, Gaby? ¿Tú tenías... ¿Tú tenías 10 años? ¿Vale? ¿Tú tenías 10 años? Sí, yo tenía 10 años, y yo a mi abuelita, pues yo la veía como ella se transformaba en animal, para hacer cosas rituales. Oye, Gaby, ¿tú eres originaria aquí de Saltillo? No, soy originaria de Cierre Hermosa. De Cierre Hermosa. ¿Tú tenías 10 años, y tu bisabuelita era bruja? ¿Qué es lo que tú veías, Gaby? Yo miraba cuando mi abuelita se transformaba en un animal, de tanta familia, de esos rituales, de ellas se transformaba. Ajá. Y, bueno, yo tengo un tío y yo, eran muy traviesos, bueno, yo cuando eran los niños traviesos, porque les tomaban la ropa a ella, para que no la agarrara, para que ella volviera a su cuerpo normal. Oye, Gaby, a ver, pero, ¿en qué animales se transformaba? Pues, no sé, ¿sabrá decir en qué animal? Pues, eso yo nunca lo he visto, en vida, este animal. Tengo cuenta que ella se hacía como que fuera una, se inclinaba hacia adelante, y, si hace un ritual, no sé qué le retaría, o qué decía, o qué decía en lenguaje, que nunca había escuchado yo. Gaby, y, este, ¿y lo hacía dentro ahí de la casa, o lo hacía en el monte, o dónde lo hacía esto? Tengo cuenta que en la casa de mi abuelita, está afuera un pirul. Ajá. Y ahí en ese pirul, ella hacía esto, y todo a ella lo que hacía era ahí, y ella se transformaba, y de ahí se iba. Oye, Gaby, y la primera vez que tú ves esto, ¿cuál fue la reacción, o...? Pues, yo no tuve miedo, porque yo sabía que era mi abuelita, o yo la miraba como mi abuelita, no tuve miedo a verla cómo se transformó, cómo se hizo, porque no, no sentí miedo, más bien no sentí miedo, pero, no sentí de cuenta que nosotros eran más bien, o era mi tío, y yo, era lo nada más bien. ¿Cuántos años tenía tu tío? Me imagino que casi de la misma edad. Sí, sí, bueno, mi tío me gana a mí como con tres años. Ajá. Oye, Gaby, y se transformaba, y ustedes le escondían la ropa. Sí, nosotros le escondían la ropa. Nosotros le escondían la ropa, y yo sí le decía a mi abuelita que quiera ropa, y le decía, es lujo, o el hija, y ella me decía, no me pasó, y todo me decía ya. ¿Nahual? Ah, me decía así, Nahual, o le decían así, cosas que yo no, nunca entendí, nunca entendía qué era. Oye, Gaby, y por ejemplo, esto lo hacía cada y cuándo, este... es mi cuenta que ella se transformaba, la luna llena, y ella se transformaba en un animal, le digo, ya a mi compañera, le digo, yo miraba que mi abuelita se transformaba en un animal, y entonces una vez me tocó un perro, eso sí me impresionó, y eso no se me trae el día, digo, y siempre lo he vivido, y este, que ella, cuando estaba haciendo esto, ella impuso su cabeza hacia arriba, y se la, como que se la pasó. Sí, yo le digo a mi amigo, ah, me voy a la deuda, porque me estaba platicando de tu programa, digo, bueno, yo he visto, yo sí creo en esto, digo, y yo lo he vivido en un paro de toques, digo, yo sí he visto muchas cosas que no son, de este, como que tenía que un rara, digo, y como te digo, yo tengo mi línea, y yo tuve que ir con un presentante para que me ayudara a quitar, y por ejemplo, que les decía, cuando le escondían la ropa, tú y tu tío, y nos regañaba, y nos castigaba, nos regañaba, y nos castigaba, que se decía, que eran muy traviesos, porque le escondían, cuando ya se transformaba, en otra vez, en una persona, se tenía que poner su boca, entonces le quitaron, le escondían la ropa, y nos metían para dentro de la casa, y le cerraron la puerta, entonces le tapamos, todas las cosas, para que no entraran, oye, ¿quién vivía en esa casa, Gaby? mi abuelita nada más, no más ella, y nada más ella vivía en esa casa, y mi abuelita, mi abuelito, mi abuelito, su nieto, su nieto de ella, vivía en frente de su casa de ella, entonces, como yo, mi tío, el que te digo, que te digo, que era, que era, abierto conmigo, era el que vivía, a veces la acompañaba, que se iba a quedar con ella, pero nada más, era cuando él decía, ahora mi abuelita, se va a transformar, ya vamos, ya vamos, vamos, porque nos gustaba travestir con ella, quitarle todo lo que tenía, quitarle sus frascitos que ella tenía, todos los cosas que ella tenía, para su ritual, y no se los escondían. Ah, caray. Y por ejemplo, iba y la visitaban personas, Gaby, ¿no te acuerdas que? No, no la visitaban personas, le digo yo a mi amiga, que ellas hacían unos rituales, que se llaman, cargados de energía, y ellas se cargan de energía, y todos los rituales que ellos hacen. O sea, que iban, iban más mujeres como ella. Sí, se juntaban mujeres como ella, de diferentes partes, porque ella decía que venían de muy lejos, de muy lejos que venían, porque ella decía que ellas tenían que descansar, a ciertas horas, para regresarse a su tierra, o de donde ella fuera. Ok, y por ejemplo, Gaby, cuando ustedes le escondían la ropa, a tu bisabuelita, lo regañaba, pero nunca te prevenía de algo. Oye, cuando vengan las demás señoras, no quiero que salgas. Sí, eso siempre nos dijo, cuando vengan las señoras, no quiero que salgan los pedis, no quiero que se me arrimen, no quiero que digan los pedis, que se me arrimen, aquí cerquita, aquí en la taza, en la estrella, porque como ellas hacían sus rituales, ellas llevaban ofrendas. Nosotros una vez, nosotros nos sentimos, nosotros decíamos que era un bebé, nunca lo vimos, realmente que era un bebé, o no era un bebé, porque cuando ellas hicieron ese ritual, nosotros vimos como un bebé chiquito, que traía en ellas, para hacer ese ritual. Impresionante, Gaby. Oye, Gaby, y así estuviste, cuántos, dices que una vez, te impresionó mucho, porque como quiso la cabeza para atrás, y luego como que se la zafó, con sus manos, me imagino. Sí. ¿Cuántos, cuántas veces, o cuántos años tuviste que estar ahí, o sea, estar viendo esto? Sí, yo duré varios años, bueno, duré como, tenía yo ocho años, nueve, diez, once, doce años, todavía tenía yo, cuando estaba teniendo el rancho, mi papá, de hecho, nos llevó de este rancho, de este pueblito, nos, tuvimos que separar de nuestra familia, por una, por un hecho, sería una, sería que ella, mi abuelita, le dito a mi mamá. O sea, tu mamá no era familiar de ellos, era tu papá. No, mi mamá no era familiar de ellos, mi mamá era la esposa de mi papá, de que no la quería. No, no la quería. Y ella le hizo una brujería a mi mamá, que la hizo, la aplausión para que ella falleciera, mi mamá, y le digo yo que, yo me acuerdo muy bien que, mi mamá se nos volvió completamente loca, que cuando ella le hizo, ella le dio unos frijoles para comer a mi mamá, y mi mamá se los comió, y este, y ella se acostó a dormir, mi mamá, se acostó a dormir, y este, cuando se levantó mi mamá de la cama, ya mi mamá no era la misma persona, se cuenta que mi mamá, se había convertido en otra persona, la que otros conocían, ella nos agarró a mi hermanito, mi hermanita el más chiquito, tendría unos ocho meses, mi hermano, el más chiquito, y el otro, el mayor, el que te sigue de mí, yo tenía ocho, y él tenía así, siete años, mi hermano, y este sí, va a comprar este tema, mi hermano, porque lo ganamos por un año, y este, y a ellos no los quería, a mi hermanito el más chiquito, lo agarró y lo aventó, nomás que mi hermanito, en vez de caer hacia el piso, cayó, le hice cuenta que lo aventó a la cama, y no rebotó mi hermanito, y se cuenta que mi hermanito, en vez de caer rodar hacia abajo, se cuenta que esto fue más que para la pared, porque la cama estaba pegada a la pared, cuando yo vi que mi mamá hizo eso, yo corría a hablarle a mi papá, hasta mi mamá quiere bajar a mi hermanito, yo le dije, y mi papá corrió a ver a mi mamá, mi mamá agarró a mi vuelta, la mamá de ella, de los cabellos, la quería matar, mi mamá se transformó completamente, se volvió loca, y le contó que, en ese momento que mi papá vio todo esto que estaba haciendo mi mamá, la llevamos, la llevamos a con, la llevó mi papá, bueno, mi papá la llevó con, al doctor, y de todo lo que ella, los síntomas que ella traía, le decía el doctor, que la llevaban a los paulos de la pared, la llevaba un psiquiátrico, porque mi mamá, la amarraban, y mi mamá se soltaba, de las cadenas que ella, la encadenaba, porque le digo yo, no se me puede olvidar eso, yo siempre lo voy a recordar, toda la enfermedad de mi mamá, yo la acuerdo como si fuera ayer, todo lo que le pasó a mi mamá, le digo, gracias a Dios, se encontró mi papá una persona que la ayudara, a salir, porque, de sacar ese hecho, sería que le hizo a mi bisabuela, pero de hecho nosotros, que le quita a mi mamá, lo que tenía, nos prohibió, no tenemos por qué estar junto de la familia, ni de mi papá, ni de mi mamá, nosotros tenemos que estar preparados de ellos, siempre hemos estado en ranchos muy lejanos, o poquito muy lejos de, de donde viven ellos, porque si estamos alrededor de ellos, mi mamá vuelve a recaer, oye, y tu papá nunca le reclamó a su abuela, verdad, que era la abuela de él, nunca le reclamó lo que le hizo a su mamá, si, de hecho, mi papá le reclamó, y le dijo a mi bisabuela, y le dijo a ella, ella, lo que le ha hecho a mi mamá, era una ofrenda que ella le había prometido a Satanás, al 10 de la señora, porque ella le tenía trato directo con él, y que ella le había prometido la alma de mi mamá, y de hecho, se loco cuando lo construyó, cuando mi papá hizo todo lo posible, por decirle, le decía que ella le había hecho a mi mamá, ella se loco mucho, y dijo que por culpa de lo que había hecho mi mamá, y de lo que había rompido, se iban a sacar muchas cosas que ella decía, que iban a hacer muchas cosas muy malas para ella, porque de hecho, le digo yo a mi compañera, a mi amiga, que ella, lo que hacía, lo hacía por su juventud, porque ella era una señora ya muy grande, y yo no la miraba como que pasaban los años por ella, los rituales que ella hacía, era para ella, el jovenecero, ella le decía a Satanás, ella le decía a Satanás, y nosotros cuando nosotros, cuando ella hacía sus rituales, ella le ofrecía todo lo que ella hacía, pero por su juventud, porque ella no va a aparentar la edad que tenía. Pues entregó, entregó a tu mamá, entregó a tu mamá como ofrenda. Sí, como ofrenda para, para ella seguir con su, porque ella decía que con, es que ella nos hablaba en lenguaje, que nosotros nunca la entendíamos, cuando ella andaba bien enojada, nos decía a otras cosas que nosotros nunca la entendíamos, a mí me regañaba mucho, y de hecho me dice que, que yo tengo, bueno, que yo todo lo que le digo, de hecho me dice que nunca hable cosas así, que maldiga nadie, ni que le diga cosas a mis hijos, porque ya me ha sucedido que una vez yo le dije a mi hijo algo, y lo que yo le dije, le pasó a mi muchacho. Sí. Así es. Oye, oye, este, Gaby, y tu bisabuela aún vive. No, mi bisabuela ya falleció, tiene como no, cinco años, que cada vez fallece, ya murió de ciento y treinta y tantos años, acá hay. Ella falleció de su edad, y le digo, no se miraba de eso, porque una persona, ya a partir de los ochenta, o de los tantos años, se dio una ciudad grande acabada, que no puede caminar, le digo, ella no, ella era, tú la mirabas y no, nada que ver con una persona, que le da que ella tenía no. y te digo, Gaby, ahorita me estoy imaginando también el daño que le hizo a tu mamá y la reacción de tu mamá, que dices, comió de lo que mi bisabuela le dio, se levantó, despertó de ese sueño, y resulta que arroja a tu hermano con la intención, yo creo, de azotarlo contra la pared, ese contra su mamá también. de hecho, ella quería terminar, mi mamá, lo que ella quería era terminar con nosotros, bueno, con mi abuelita, y de hecho, cuando ella estaba mala, nada más a mí me dejaba arrimar, me decía que yo era un angelito, ella me miraba la sala, que me decía, qué bonito angelito, es de mi profesor, y yo le arrimaba de tener, porque nadie dejaba que se arrimara. Ok, Gaby, arrímate un poquito más el teléfono, por favor. Ay, Dios, que a nadie dejaba que se arrimara, que a que le diera medicinas, que le pedimos con medicinas y todo, no dejaba que nadie se arrimara, se llegaba mi papá, y a mi papá lo quería golpear, se dio que llegamos, a encadenarlo, como te digo, encadenarlo, encadenarlo, la encadenaba mi mamá, mi abuelita y mi papá, para modo de que, que ya no se la sumara. Porque ella se le tiraba los cabellos, se pellizcaba, se hacía muchas cosas. Fíjate que, que estando ella, siendo una persona normal, ¿verdad? Sí, siendo una persona normal, nada más durmió, y al despertar, se convirtió en una persona muy diferente. Qué impresionante esto, Gaby. Y tú, bueno, imagínate, como dices, usted quedó, quedaste marcada, con todo lo que, aparte lo que veías, que hacía tu bisabuela, marcada con, pues el sufrir de tu mamá. ¿Cómo se ponía? Sí, de hecho, yo no puedo olvidar, todo lo que ella asistió, y de hecho, nosotros cuando vamos y visitamos, porque todavía visitamos a mi abuelito, a mi tío, a mi papá, pero nada más vamos un día, y de regreso, no lo digo, en ese mismo día, no regresamos. Y le digo yo a mi mamá, y le digo yo a mi mamá, yo nomás llegamos a ese, allá donde vivimos, y a mi mamá le duele mucho la cabeza, se siente mareada, y cuando llegamos nos llamamos los tíos, vamos nos regresamos luego, pero es como le digo, la persona que juró a mi mamá, que el hijo de ese chico le dijo, que nosotros estábamos cerca de la familia, de mi papá, y la enfermedad de mi mamá iba a regresar. Iba a regresar. Oye Gaby, y cuando muere tu bisabuela, que sucedió, no sé, con su casa, que sucedió cuando la estaban velando, cuando la enterraron, donde la enterraron? Ella está encerrada, ya en el canción de César Hermosa, la casa que dejó, que la dejó a mi tío, que le dijo que andaba traduciendo conmigo, y que yo le digo, le digo a mi hija, a mi amiga, que tiene un ojo, un bebé, pero tan tío, tan tío, y tan tío, donde ella ahí, donde ella ahí tiene, donde ella guardaba sus libros, sus ojos de ella, y mi tío una vez me dijo, vamos a abrir ese baúl, para ver todo lo que su abuelita, su abuelita tenía ahí, y le digo, yo no quiero, yo no quiero abrir ese baúl, le digo, porque una vez que nosotros conocábamos, que ya empezábamos a leer, ya empezábamos a, sí, pues a saber leer todas las cosas, después empezamos a leer un libro, y ese libro, como que nos hizo atraer a él, porque es de cuenta que nosotros lo leíamos, y a cierta hora, tenemos que volver a leer ese libro, era algo como, que decían, o sea, eso, y por qué tanta visión a leer, verdad, por qué tengo esa necesidad de leer, y de hecho, sí, porque tengo una necesidad, de volver a leer ese libro, y de cuenta que, una vez, o no una estación, nosotros que nos asustamos, y por eso lo llevamos, y que lo dejamos a, a nuestra abuelita, y le dijimos que ya no nos volviera, a estar tomadas, que lo escondiera, que no sé, nosotros ya no quisimos saber nada, porque estábamos comiendo, y ese libro, como por arte de magia, o lo que sea, estaba arriba de la mesa, donde estábamos comiendo nosotros, y a mi abuelita, le pareció normal, y dijo, ella dijo, es que él, quiere, que ustedes lo vuelvan a leer, y nosotros le decimos, ¿cómo? y dice, sí, ¿quién quiere que ustedes sigan, porque ustedes van a seguir con mí, como yo soy, si nosotros, yo le dije, bueno, luego tú, yo le dije, yo de mi parte, no, mi tío también dijo, que él no quería, seguir ni hacer lo que ella hacía, ni saber lo que ella hacía, pero, luego, yo me asustió, tengo miedo, porque ahora, que tengo mi niña, como le digo, mi niña, no sé, si se traiga o no, pero ella agarró, los duendecitos, de un, de una, de una hacienda abandonada, agarró, ¿qué perdón? se los llevó, para algo, de cuenta que, esos duendecitos, como le dije, que fueron con mi niña, como amiguitos de ella, decía ella, de una hacienda, ¿cuál, dónde queda esa hacienda, Gaby? Esa tienda estaba en Parra, en Parra, y tu niña, empezó a jugar con estos, este, y empezó a jugar con ellos, y, yo no la podía sacar de mi casa, yo la llevaba para con mis hermanos, o con mi mamá, y ella lloraba, que ella quería regresar a la casa, porque ella quería jugar con su amigo, hasta que llevaste un padre, hasta que lleve un padre, yo fui a una iglesia, porque alguien me dijo, una madre, una, una religiosa, y me dijo, que yo bendiciera mi casa, porque a lo mejor, estaba, pero ya, una mala vibra, o algo, me dijo, bendice tu casa, porque a lo mejor, tienes una mala vibra, o tú crees en todo eso, y que, pues no lo creo, ni lo duro, porque yo he vivido muchas cosas, y, pues con mi abuelita, y ya le empecé a platicar, y me dijo, ve con el padre, y le dice, que te ve agua bendita, que te ve agua, para echar tú en tu casa, y yo fui con el padre, yo le dije, y él le platicó de mi niña, todo lo que hacía a mi niño, y todo, y él me dijo, vamos a ver, vamos a tu casa, y tráeme a tu niño, y yo le dije a mi niña, a mi niña, en ese entonces tenía tres años, y le quitó, esos dueñecitos, él se los quitó, y yo le digo, que se los quitó, porque, si los, cuando se los sacó de la casa, nosotros alcanzamos, de esas bonitas chiquitas, así es, y, como le digo, a mi me dan miedo, amor, porque, si yo viví todo esto, no sé por qué, mi niña, si bien, mucho tiempo, lo que ha pasado, y mi hija no ha conocido, ni a mi, no ha conocido nada dentro, hasta trae, las camisas, como así, cosas de, que no son de este mundo, bueno, eso le pasó en esa, en esa ocasión, verdad, o sea, no, no, no es que siempre, o, o, lo sorprendente sería, que te dijera, oye, es que aquí está, mi abuelita, dice que es mi abuelita, y te describa, tu bisabuelita, esa caray, pues, algo, algo quiere con mi hija, pero no, no ha pasado nada de eso, de hecho, ella nada más, se llevó esos bandecitos, y de hecho, ella, porque esa niñita, como le digo, ahorita, tiene esa niñita, y ella no, no le gusta entrar al campeón, si no lleva una playera negra, o algo negro, que lleve ella, oye, es que, yo he estado en ese panteón, de Sierra Hermosa, en la noche, y vaya, que está, impresionante, está impresionante, ese panteón, y yo no sabía, que tu bisabuelita, estuviera enterrada ahí, la gente del lugar, Gaby, sabía de esto, de lo que hacía tu abuelita, no, no sabía, porque, yo digo, yo digo que no sabía, mi abuelito, si sabía, la familia de mi mamá, sabía, pero de mi abuelito, ella, si sabía lo que ella hacía, porque ella, si sabía lo que hacía, pero además, gente, yo digo que no, no sabía lo que ella hacía. Ok, oye, y cuando la sepultaron, pasó algo, Gaby, que te acuerdes? Cuando la sepultamos, de hecho, yo tengo un grado, que andaba, un animal, como si fueran un perro, o un perro así grande, como si fuera un pastor alemán, que te ves un perro grande, que estaba completamente negro, que paró atrás de la sombra de mi abuelito, todo mundo lo vio, ese perro, desde que llevó la, 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 de mi abuelita, al canción, que entró, el cuerpo de mi abuelita, de mi abuelita, al canción, ese perro se apareció ahí, y, cuando lo pusimos en el descanso, que, no sé, ya a veces, se ha entrado al canción, hay un descanso, donde ponen los cuerpos, si, a la entrada, si, a la entrada, ese perro, se quedó de bajo, en la casa, de mi abuelita, ahí estaba, no se movía, ni nos venía, ni nos venía, pero no se movía, de la casa, de ahí, donde estaba ella, no se movía, para nada, hasta que la quitaron, del descanso, la llevamos a la tumba, donde la iban a enterrar, y el perro, al pie de la cabetera, de la tumba, no se movía, no nos dejaba, ni a remar, pero no se movía, ese animal de él. Impresionante. Esa tumba, no la han vuelto a abrir. No, ya no se ha vuelto a abrir, esa tumba, que se quedó sellada, ya nadie va a entrar, ni, no han vuelto, ha vuelto a entrar a nadie, están muertos familiares y todo, no han vuelto a entrar a ir a nadie, no se ha vuelto a sellada, ni el perro, ni el perro, ni el perro, la que yo dijo, que se ha tumba, nada más quiero estar para ella, no hay que ir nadie con ella, si no, no, ni el perro, 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 no la han vuelto a abrir. Pues muy interesante, tu experiencia, Gaby, cuando estabas niña, con tu bisabuelita, que la veías, cómo se transformaba, en ese, en ese animal, que decías, pues yo no sé qué era, este, y que hasta le escondían la ropa, y le cerraban la puerta, la casa se la cerraban, tú y tu tío, impresionante. de hecho le cerraron la puerta, para que no entrara, pero ese animal, no te sabré decir, que ese animal sería, que ella se inclinaba hacia adelante, y cuando ella, en el estado, que se vanecía la ropa, me hice cuenta, que se aparecía, como si fuera, una ave, pero pues mirábamos, cuando le salían, las alas, todo, se transformaba ella, completamente, y ya se le caí, la ropa, que bajaba, abajo en el suelo, y ella volaba, se volaba, se subía, a un, que ella tenía, lo que tenía, en el patio, ahí se subía, y ella se iba, se iba, y yo y mi tío, y nos salíamos, y le agarraron la ropa, y se la escondían, y nosotros sabíamos, y nos distanciaban, ya va a llegar, acá le, más o menos, se va a tardar, y va a llegar, vamos a esconderle la ropa, le escondían la ropa, cerraron la puerta, para que no se metiera, mi abuelito, y mi papá y mi tío, iba, y nos regañaba, porque no se satea, no se satea, y él también sabía, que en igualitarse iba, se iba de la casa, y él sabía, a qué hora regresaba, y todo, y él nos regañaba, que si ustedes, hacen eso, no deben de hacer eso, porque llega ella, y tiene que ponerse su ropa, es como se les ocurre, y cuando ella llegaba, y se transformaba, otra vez en personas humanas, y estaba completamente desnuda, así es, y lo sorprendente también, que dices, que murió de ciento, qué, treinta años, 130 años, que tú decías, es que dice, que mi abuelita tiene noventa años, pero no aparenta, años, sí, eso fue que, fue generación, de generación, su rey, enteró a su, a su abuelita, a su hija, es de cuánta fe, fallecieron todos los, más los chicos que ellos, y ella nada, 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 nada. Y tu, y tu mamá fue una ofrenda, para tener también esa juventud. no creña para, para ella, para ella, que yo, por su, por su, ella decía, que fue tu cuenta, y este, y como le dijo, mi papá, le dijo eso, y ella decía, que iba a hacer castigo, entonces, para ella, cuando ella, cuando ella iba a fallecer, no podía, no podía terminar, y le decían, que por qué, y ella decía, que tenía que ver a mi mamá, y que tenía que ver a mi mamá, para ella, decirle todo lo que ella había hecho, y que la, ella decía, que no la perdonaron, porque ella decía, que ella no creía en el perdón, porque de hecho, ella decía, que ella no creía en Dios, ella tenía su alma vendida a Satanás, y con Satanás tenía que estar, así ella lo decía, cuando estaba muy mal, porque ella estaba a punto de ir, porque ella decía, que ella no se encomendaba a Dios, porque ella, no creía, no iba a ir con él, ella le pertenecía a Satanás, y iba a ir con él. Así es, impresionante, Gaby, muchísimas gracias, por compartir, esta historia con nosotros. Muchas gracias, y ahí me saluda a mis compañeros, que me están escuchando. Así es, yo pienso que están así, este, con la boca abierta, tus compañeros, antes de decir, impresionante, yo también me quedé así, y te digo, la magia de la radio, es la imaginación, me imagino, no sé, a tu abuelita, transformándose, este, se me viene a la mente, ese cementerio, porque yo estaba en ese cementerio de noche, créame que impone, ya cuando, se está metiendo el sol, ese cementerio impone demasiado, está entre, entre el bosque, está para una película, créame ese cementerio. y está una película, en este, en este pan, está muy impresionante. Así es, Gaby, muchísimas gracias. Un abrazo a usted. Gracias Gaby. Impresionante, ¿no? Todo esto. No. Gracias por ver el video.